Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia, son más que mis camellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia, por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semplante. Estraño soy al venenizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mi recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia, a ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia, Dios tiene en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia.